Es un vídeo aquí. ¡Suscríbete! ¡Pongan! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sería? ¡Welcome to Guapi! Pues así son las calles de Guapi mi gente Aquí con Amfer A ¡Hablamelo Amfer! ¡Welcome to Guapi! La carretera de Guapi Vamos a mostrarle mi gente para que ustedes miren un rato Así son las calles Guapi ahora, 2023 Diciembre mi gente 7 de diciembre las calles de Guapi Principalmente la carretera. En la noche si me grabo. Para mostrar como los peyes no. Yo el de que ya se tope dos motos se ve más media. ¿Te dejo por aquí? Llame para allá. Llame por ahí. Por ahí atrás. ¿Que qué? Llego tarde. Hay bastante gente. El cuarto puesto. Llego tarde. Y no me peluchea ahorita. Me han alegrado su galería. Entra para allá. Debería hacer un video de como son las calles. No me voy a ver que son los. No me tienen que ver la ganía por favor. Voy a ver para allá. Voy a ver para allá. Que la gente va a grabar todo esto. ¿A dónde llegas? No. Ahí es mejor. Deleito más viejo. ¿No? No. Hasta aquí llegamos. Aquí. Dámme ahí, antes de gramerse. Ahí es el Pegaón. No, ni lo tiene ahí. Vamos. Yo llegando tarde. Loendo, no, no. Vamos tal vez. Vem. Yo llegando tarde ya. Vamos aquí a probaré. Hay el Pegaón. Hermnya, hombre. Gracias.